Esta soy yo, llegando al Centro Internacional Amanecer después de un recorrido de 4 días y 290 kilómetros en bicicleta desde Bogotá hasta la Tebaida, Quindío. ¿Por qué estoy aquí? Resulta que hace unos 5 años se descubrió que este es el hogar de una familia de monos nocturnos a quienes quiero conocer. Junto con otro bosque nativo en Pijao, este fue uno de los lugares donde se realizó la investigación de base para el plan de manejo y conservación del mono nocturno andino en el Quindío, impulsado por la CRQ y la Universidad del Quindío en el 2020 y el 2021. Pero a diferencia de Pijao, el bosque de amanecer está bastante alterado, reducido e inmerso en las dinámicas de la vida humana. Desde que se sabe de la presencia del mono nocturno, los biólogos que han investigado aquí han emprendido todo tipo de iniciativas para evitar que se siga degradando la cobertura vegetal existente por las actividades de los habitantes de la zona. En el área rural se encuentra un sitio denominado el Nuevo Amanecer, el hogar de una familia de monos nocturnos, los cuales duermen durante todo el día entre bambú y comienzan su actividad después del crepúsculo. Estos cuentan con una cobertura vegetal limitada, la huella del humano está por todos lados. La conectividad del sitio es apenas la necesaria. Los árboles que aún perduran, además de ser puentes para estos primates, también son el hogar y el principal recurso para una gran diversidad de animales. Tal es el caso de otros mamíferos como la ardilla, el perro de monte, los murciélagos y la zarigüeya. Son el principal soporte para una gran diversidad de aves, tales como tiránidos, tángaras, carpinteros, turpiales, rapaces y muchas más especies. Después de un estudio realizado en el sitio, se demostró la importancia de algunos árboles para el desplazamiento y conectividad de esta familia de monos nocturnos, como es el caso de algunos amanos, que por su valor maderero, pronto serán removidos del sitio, fragmentando así significativamente la conectividad de la cobertura vegetal. Resilientes ante los cambios del territorio y la reducción de su hogar, esta familia de monos nocturnos depende de las buenas decisiones y las estrategias de manejo que se proyecten a el futuro en el nuevo manoseño. Habían unas ramas que pasaban tanto por arriba como también otras raíces de chamán que dañaron la parte del acueducto de la ostería. Entonces, como se quería activar la ostería, se tuvo que hacer unos cortes y cuando se hicieron unos cortes afectaron la caza o el paso del mono en amanecer los parches de bosque tienden a estar aislados y en los otros parches de bosque también hay comunidades o poblaciones de monos nocturnos que en lo posible deberían estar conectados. Hay algunos árboles que ellos mencionan que pueden tener repercusiones o problemas para las personas, pero el trabajo de Sebastián Saavedra y de Luis han encontrado que son pasos o que los niquitos están utilizando estos árboles. Entonces, el hecho de cortar esas ramas perjudica la movilidad que pueden tener estos primates y la conexión entre los parches de bosque. Como sabemos, el Quindío es una región eminentemente agrícola, lo cual en términos ambientales es equivalente a un paisaje natural altamente fragmentado por la deforestación. Pero además existen otras amenazas para el mono nocturno andino. También es una región con antecedentes registrados de electrocución de esta y otras especies arborícolas. Y el municipio de La Tebaida particularmente está atravesado por una vía de importancia nacional que pasa justo al lado del predio de amanecer, punto en donde la probabilidad de atropellamiento de fauna silvestre está entre el 50 y el 80%. Desde hace un par de años la han considerado, según la Unión Internacional para la Conservación de la Antigua, es una especie vulnerable principalmente por la deforestación de los bosques, porque eso es utilizado en aspectos biomédicos, que como todos los primates tienen una función súper importante en los ecosistemas como dispersor de semillas. Son importantes como controladores de especies de antrópodos o insectos. Al estar tan relacionados, por ejemplo, con bosques transformados que pueden estar contiguos a zonas de cultivo, pues podrían ser importantes como controladores de plagas de esos cultivos. El mono ya va a dispersar semillas de día, pero el mono nocturno lo hace de noche, entonces se perdería un componente súper importante. Adicionalmente, los bosques del Quindío son bosques de montaña y muy pocas especies de primates logran vivir en montaña. Entonces el hecho de que esta especie logre habitar en estos ecosistemas le da cierta importancia en términos de su función ecosistema. Aotus Lemurinus es un hombre científico. Solo se encuentra en los bosques andinos y altoandinos de Colombia y Ecuador. Como no tuve un guía cuando estuve en amanecer, no pude verlos. Entonces pasé una noche entera en vela mirando al cielo en la mitad de un bosque por San Antonio del Tequendama, pero tampoco allí aparecieron. Ahora recorro sin éxito el zoológico de Santa Cruz, en donde tienen un ejemplar, pero como no estoy dentro de su horario de actividad, no ha querido salir a saludar. En la Universidad de los Andes tengo mi primer contacto directo con un ejemplar disecado, del que puedo tomar algunas primeras fotos y medidas. Por fin logré tener acceso a la colección de mamíferos de la Universidad Nacional. Estoy de bata blanca, me encuentro terminando el análisis morfométrico. He venido nuevamente a amanecer, a recopilar una información faltante del mapeo y caracterización de los árboles del sitio. Y para mi fortuna me encuentro con Luis Carlos Pineda, uno de los biólogos que participó en la investigación del plan de manejo. Le pido que me lleve al dormidero y cuando llegamos y me asomo, ahí están, mirándonos curiosamente por entre los culmos del guadual. Quizás en la misma lógica de aquellos que le ponen una cámara a su gato para saber cómo vive su vida cuando sale de la casa, me gustaría ver el mundo con unos ojos no humanos. Me interesan las preguntas sobre las condiciones mínimas de confort para un gallinero, sobre cómo los cangrejos rojos australianos cruzan la calle durante la migración, sobre la construcción de una relación de simbiosis con otras especies o sobre la dimensión adecuada de los escalones para tu perro. Pues mi tema de investigación es la arquitectura metahumana, es decir, una arquitectura en donde el homo sapiens ya no es más el centro del universo o la punta de la pirámide, sino un actor más dentro de un ecosistema complejo que incluye otras especies, la tecnología y el entorno. Parafraseando un poco el manifiesto metahumanista de Jaime del Val, siguiendo sus postulados la he definido como una arquitectura que persigue la convivencia equilibrada entre hábitats humanos y no humanos, que promueve la protección de la diversidad como motor de la salud planetaria y que puede enfocarse en atender necesidades no humanas. El proyecto que les voy a presentar se trata precisamente de arquitectura para animales no humanos con fines de conservación ecológica. Es el diseño de un paso de fauna. Un paso de fauna es lo que para nosotros un puente peatonal, una estructura para no morir atropellados en las vías. O sea, son muy importantes teniendo en cuenta las alarmantes cifras de muerte de fauna por atropellamiento en Colombia y en el mundo. Sin embargo, pienso que los pasos de fauna pueden ser mucho más que eso. Toda una red de movimiento para expandir la experiencia de vida de la fauna silvestre que se encuentra reducida o limitada por culpa nuestra. Como no es lo mismo hacer un paso de fauna para una zarigüeya que para un zorro perro, este paso de fauna no es para cualquier animal. Es para el mono nocturno andino en el centro amanecer. Mi objetivo es averiguar o proponer cómo podría ser una arquitectura para los monos nocturnos.